Lo que inició como un simple juego por parte de sus padres, terminó en una peligrosa adicción para un joven. El consumo de licor comenzó cuando apenas cumplía los 10 años. Siempre que jugábamos juegos de mesa, parquet, dominó, me daban la mitad de lo que ellos tomaban. Tenía 10 años cuando empecé a tomar ese tipo de bebidas. Pero una simple copa se convirtió en una botella y a inducir a sus compañeros en el colegio al alcohol. Yo les servía a mis amigos y yo me tomaba al otro, entonces me tomaba con cada uno lo que le daba. Y así empezó y lógicamente tuvo una influencia porque empecé a conocer del drago, me empezó a abusar y empecé a practicarlo desde niño, 11, 12, 13 años hasta los 14 que tomaron. El consumo de licor en menores es alarmante en Bogotá. Lo que más preocupa es que los niños están siguiendo el ejemplo de la casa. Definitivamente esto es algo que está relacionado con la cultura. Son los padres y los familiares los que o lo autorizan, o lo estimulan, o lo favorecen, o simplemente lo permiten. Según el informe de la Corporación Nuevos Rumbos, uno de cada 10 estudiantes ha tomado alcohol dentro del colegio. Y hay un foco al que debemos prestarle atención, que son la casa por una parte y las tiendas. En las tiendas de barrio, en los pequeños supermercados de barrio, es en donde los jóvenes adquieren la gran mayoría del alcohol que consumen. El documento señala que Colombia es el país en América Latina con el más alto índice de consumo de licor en menores. Y Bogotá es una de las ciudades con más casos. ¡Gracias!